Miro el reloj, pasan las horas contando los días, sin ti no es mejor Sigo en mi habitación, pensando en tu voz Me volví loco yo encerrado aquí en mi mente Miles de cosas que tenemos son pendientes Solo espera ver la luz, mira de frente Que las ganas aumentaron para verte Pienso en ti, esperándote aquí Guardando los besos, las ganas que tengo de tenerte aquí Pienso en ti, esperándote aquí Guardando los besos, las ganas que tengo de tenerte aquí Es que por FaceTime veo esos ojitos, sé que tú con nadie prestas Cada noche sueño que te tengo con la menta Mándame una foto, tú ya sabes, bien coqueta Dime Toma un respiro pa' que pienses los momentos Si obraste mal eso quedó para otro cuento Queda una vida para los bellos momentos Solo te queda hacer el beat con todo el resto Aprovecho el tiempo, mira para adentro Lo material se queda, no somos eternos Vale más un beso y un bonito gesto Quiero tenerte junto a mí en cada momento Pienso en ti, esperándote aquí Guardando los besos, las ganas que tengo de tenerte aquí Pienso en ti, me volví loco por ti Pasan las horas contando los días Solo pienso en ti Pienso en ti, quiero verte solo a ti Guardando los besos, las ganas que tengo de tenerte aquí Pasan el mensaje pendiente de ti Sigo esperando que tú estés aquí Me volví loco yo lejos de ti Quiero tenerte solo para mí Pasan las horas contando los días Quiero que estés junto a mí Solo pienso en ti Solo pienso en ti